Caminando, nos vamos a ir por este caminito y aquí así bajamos y vamos a salir justamente un tránsito de esa cumarola, pero allí si de plano te digo no sube la moto, no sube la moto, no sube, no imposible, no imposible, está muy difícil subirla, si está bien, muy imposible, imposible la verdad, si lo quiere subir él no va a poder, no, 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 necesitamos amarrarla, entre todos jalarla, ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? Por más complicada que sea la subida, hay manera de hacerlo Otra, otra continua, una más, una más, todo, directo, directo ¡Casi, casi! ¡Vamos haciéndolo, vamos haciéndolo! ¡Cámara lista! ¡Corre cámara! Corriendo ¡Acción! Esta locación está muy, muy loca El volcán Paricutín nació en 1943 justo entre dos pueblos, cubriéndolos por completo de lava y básicamente desapareciéndolos del mapa. Desde entonces, este lugar permanece como un recordatorio de lo que sucedió ahí y se ha convertido hasta en una especie de leyenda. El Paricutín es un lugar muy especial, es un volcán que tiene 80 años, era un valle y ahora es un mar de lava con un volcán en medio. Estamos aquí en este mágico lugar para grabar un clip de acción con el atleta Didier Goirán. Pues desde un principio cuando me presentaron el proyecto, sí se veía la dificultad, nunca creí lo que es. ¿Nunca nadie lo ha hecho? Nadie, nunca. ¿Nadie ha subido ninguna moto ahí? Ninguna moto, pero si quieren vamos a intentarle, no nada perdemos en intentarle ¿no? Vamos a ver ¿no? ¿Derecho? Derecho. La idea detrás de Riding a Legend es mostrar a Didier andando por todas estas locaciones y mientras avanza ir revelando la leyenda del volcán Paricutín. Así es como que el guía me estuvo picando un poquito que no creía que podía subir el Paricutín. Cuando llegamos al volcán tiene todo tipo de retos, subidas muy técnicas, con mucha piedra, tierra muy suelta, riesgo con las caídas. Didier estuvo una hora intentando subir por diferentes lugares por piedras, por arena, por todo. Más duro de lo que pensaba. Más duro de lo que pensaba. Más duro de los parangaricutiros, parangaricutirimi, cuareando aquí que lo disparangaricutirisis será un disparangaricutirizador. ¡Ahí caos! Me lo sé hasta al revés. ¡Ahí va! Al revés dice así. San Juan, parangaricutiris... ¿Sí o no lo dice de Riding? ¿Sí o no? Está un poco nublado, la verdad, eso no está tan chido, está completamente gris el cielo, pero quizás ahorita que salga el sol, se despeja un poco y nos da esa horita de luz que necesitamos para las tomas. Vi que tenía que encontrar un equipo como muy especializado. Encontrar a las personas especiales para algo tan complejo. La primera locación que fuimos fue la iglesia, que es la iglesia del pueblo que quedó a la mitad un día en la lava. La locación de la iglesia no parece algo que pasó naturalmente, ¿no? Caminar ahí es complicadísimo. Volteas para abajo y son 10 metros de lava. Y es una ubicación súper técnica, donde está todo lleno de piedras, pura piedra volcánica. Los ríos de lava son planicies, o sea, grandes, de pura lava. Piedras humeantes que están sacando humo constantemente, vapor, mucho más árido, mucho más seco, que pareciera que ahí no debería de haber nada. Más allá arriba, menos. Listo. Ya es como, güey. Es que no es para que tenga rellenito de lava. ¿Vamos para allá arriba? Estuvo muy, muy cañón. Fue empujar la moto. Terreno que es pura arena, pura piedra. La piedra es súper filosa. Teníamos que subir la moto de alguna manera. Estábamos pensando jalarla hasta la cumbre para hacer las tomas que necesitábamos. Pero con Didier eso fue un nodo rotundo. Él estaba determinado a subir hasta la cumbre sin ayuda. Aquí, antes de haber nacido el volcán, era el pueblo de nosotros. San Juan, viejo Parangaricutiro, más conocido como San Juan de las Colchas. Lugar de nuestros antepasados, de mis padres, de mis tíos, mis abuelos. Mi papá me cuenta que él vivía de la iglesia, a dos cuadras hacia el volcán. Mi mamá me cuenta que vivía atrás de la iglesia. Se vio unos estallidos, pues nomás se sembraba la tierra. ¿Y qué será y qué? Pues no, nada, no sabe, no sabe. Pues que se abrió la tierra y así, así. Y entonces ya todos dijeron, pues es un volcán, es un volcán. Y arrojaba piedras muy altas y caían ahí mismo, se fue formando el cerro. Lo de los resplandores, cada estallido se veía lo que iluminaba. Como a los seis meses, empezó a arrojar la primera bocarada de lava. A nosotros la lava nos llegó en el pueblo a los catorce meses. Pero fue muy lenta, mucho muy lenta. ¿Para subir al volcán? ¿Qué se necesita? Los trajo bien. Hay que repartirlos. ¿Sabes qué? ¿La idea? ¿La idea? Los voy a poner en las jumaroles. Los voy a coser allá, la verdad. Van a ver, nos toca de a uno, pues. Para mí el enduro ha formado mi vida, literal. Ha sido gran parte de cómo soy hoy en día. Pues yo empecé a los ocho años, gracias a mi papá. Y lo vi en la moto y era como ¡guau! Para mí de chiquito era impresionante. Me dio una moto... No me acuerdo si fue de cumpleaños o de Navidad. Nunca me dijo cómo frenar, nada más cómo acelerar. Y bueno, me fui directo a un árbol, me estrellé. A los nueve años empecé a competir en carreras. Y desde los nueve hasta ahorita, que ya son 17 años, llevo compitiendo todos los años. Y ya estábamos en el último día que teníamos para grabar y aún nos faltaban las tomas de Didier en la cumbre del volcán. Y antes de terminar con eso, Cachuy nos sale con una locación increíble. No teníamos ni idea que existía. Producir en esta cueva no es sencillo. Es un espacio cerrado, las piedras son muy filosas, no está fácil moverse. Tuvimos fortuna de tener unas luces muy pequeñas. Hicimos una luz naranja acá atrás. Y otra luz amarilla, un poquito más naranja de aquí. Tiramos un poco de humo. Y creamos todo un ambiente que parecía que Didier estaba andando en un túnel y que tenía el río de lava al lado. ¿Tengo? Ah, está bien, está bien. Para mí el enduro es estar en libertad. Que es mucho de competencia contra uno mismo. Aquí tienes que estar todo el tiempo como... ¿Cuáles son tus errores? ¿Qué tienes que hacer para mejorar? Y es algo que he aprendido mucho en dejar de enduro. Finalmente no te puedes dejar aplastar por un reto, un obstáculo. Cualquier persona que haya ido ahí se da cuenta que hasta caminar es difícil, ¿no? Andar en moto es impensable. Tenía mis dudas, la verdad, si Didier iba a poder andar ahí. ¡Cámara lista! Quedarse clavado en querer superar ese desafío. Y finalmente tienes que quedarte calmado para lograr pensar bien en cómo hacer las cosas. ¡Corre cámara! Estamos corriendo. ¡Acción! ¡Venga, loco! ¡Venga, Didier! ¿Sí? ¡Venga, listo! ¡Venga, listo! ¡Venga! ¡Venga, listo! ¡Venga, listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Hacimos unos huevitos! Estando aquí, muy rápidamente entiendes el significado que tiene este lugar para la gente. Algo especial, algo mágico, algo muy importante. Pensaba que era un desafío y me iba a llevar muchísimo, muchísimo. La experiencia de haber rodado en el volcán, de haber sido la primera moto que subió el pericutín.